Muy buenas noches, estamos de regreso aquí en El Avance Digital. Les saluda Catiusca Torres Aibar y entérese de todo el acontecer nacional e internacional. Diego García Sayán asesoró a la empresa constructora Odebrecht. El miembro del Consejo Consultivo de la Junta Nacional de Justicia, Diego García Sayán, asesoró a la empresa constructora Odebrecht entre los años 2003 y 2005. La investigación que fue difundida por el Dominical precisó que él también, ex ministro de Justicia, recibió montos de hasta 11 mil dólares por parte de la empresa. García Sayán argumentó en la Junta Nacional de Justicia que no le preguntaron sobre este tema y que al haber brindado tantas consultorías debería presentar una relación bastante larga. Aclaró que se trataron de consultorías externas que no realizó cuando ejercía funciones públicas. En 2003, celebré un contrato para asesoría legal externa. Yo no ocupaba ninguna función pública. Se trataba de un caso complejo de una obra de Odebrecht en Ayacucho. A mí se me contrató como penalista, se veró. El ex contralor Edgar Alarcón autorizó pagos por servicios fantasmas. La Fiscalía de la Nación investiga la existencia de una supuesta red de falsos proveedores que emitieron recibos por honorarios por servicios profesionales prestados a la Contraloría General de la República por un total de 463 mil soles durante la gestión de Edgar Alarcón. Se accedió a un total de 50 recibos por honorarios que fueron emitidos por servicios genéricos a la Contraloría como apoyo logístico, servicios administrativos y asesoría de medios y prensa que suman en total 80 mil soles. Uno de ellos es Marcos Raúl Pérez Rojas, uno de los supuestos proveedores de la Contraloría, que en el 2017 le giró estos cinco recibos por servicio administrativo de archivo, 4 por 750 soles, 1 por 250, en total recibió 3 mil 250 soles. El problema es que del supuesto trabajo de Marcos Raúl Pérez para la Contraloría no existe ninguna evidencia documental que acredite la prestación de los servicios. Según el Departamento de Finanzas de la entidad, además no registra ninguna visita a las sedes. El ministro de Defensa está a favor de racionalizar el resguardo policial a los funcionarios públicos. Walter Martos señaló que aceptará la decisión que tome el Ministerio del Interior respecto al eventual retiro del resguardo policial a los altos funcionarios públicos, como a los congresistas de la República, incluso si esta medida fuera a alcanzar a los ministros de Estado. En este momento se está evaluando lo que determine el Ministerio del Interior en base a la evaluación, lo aceptamos. No tengo el dato exacto, pero sí se tienen que racionalizar. No tengo ningún problema en que se racionalice, en bien de la seguridad ciudadana, manifestó a la prensa desde el Cuartel General del Ejército del Perú, ubicado en San Borja. Se realizó la audiencia de tutela de derechos por los pagos a la ex asesora de Jorge del Castillo. El Poder Judicial realizó la audiencia de tutela de derechos solicitada por el ex congresista Jorge del Castillo, investigado por los pagos realizados a su ex asesora, pese a que se encontraba fuera del país. El magistrado Hugo Núñez Julca, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, inició la audiencia aproximadamente a las 9 de la mañana, y tras cerca de dos horas después culminó la misma. Los alegatos de defensa fueron dados por el abogado Aurelio Pastor. Núñez Julca afirmó que dará a conocer su decisión dentro del plazo de ley. El ex congresista Prista es investigado por el presunto delito de peculado, tras conocerse que habría autorizado pagos a la abogada Diana Monge Berrocal, mientras se encontraba en España realizando estudios. El alcalde de la Victoria, George Forsyth, asegura que mantiene un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público. Así es, muy buenos días. Bueno, eso es una investigación que ya están llevando a cabo ellos. Es importante resaltar este acta de colaboración que hemos firmado nosotros justo... Gracias. 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 Sí, estamos muy contentos porque nadie nos creía, ¿no? Decían en una o dos semanas vamos a volver a hacer lo mismo que antes, van a regresar los ambulantes, va a ser el caos. Y ya estamos cumpliendo 10 meses, ¿no? 10, 11 meses ya, con una damarra distinta para beneficio de todos los peruanos, ¿no? Entonces, el trabajo acá es a diario. Vuelvo a decirlo, hemos recuperado ya uno de los baños, el otro está judicializado, ¿no? Obviamente está vacío, está tapeado, ¿no? Pero por temas judiciales no lo podemos tomar, digamos, hacer una infraestructura. Nosotros no estamos cediendo, digamos, espacios. Tenemos trabajos en conjunto. Ya, pero ¿qué pedirían las autoridades judiciales? Que va a tener una oficina adentro de Gamarra. Se registraron 3.060 casos de dengue en Iquitos desde enero hasta la fecha. Desde el mes de enero de este año hasta la fecha, se han registrado 3.060 casos de dengue en el Hospital Regional de Loreto. Así lo confirmó Martín Casapia, jefe del Servicio de Infectología del Nosocomio. Y informó, además, que aún permanecen internados 256 pacientes en dicho hospital. Se teme que este pueda colapsar por falta de salas y camas. Se conoció que los especialistas están a la espera de que se implemente la declaratoria de emergencia en la zona para continuar tomando acciones frente al dengue. Ante este panorama, se conoció que el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa, salió de vacaciones desde el 14 de febrero hasta el 28 del mismo mes. En el plano internacional, nos trasladamos hasta Honduras. Integrantes de la Mara Salvatrucha, uniformados de policías, lograron liberar a Cabecilla. Momentos de terror se vivieron en este juzgado de Honduras. Las cámaras de seguridad registraron como el comando integrado por unos 20 sicarios uniformados como policías. Y simulando custodiar a un falso testigo cubierto con una manta negra. Logra ingresar al tribunal sin levantar sospecha alguna. Fue una coordinación tan exacta para la liberación de ese muchacho que solo en película hemos visto. Una vez dentro, la pesadilla se desata. Sacaron las armas que llevaban escondidas debajo del falso testigo para liberar al cabecilla de los Mara Salvatrucha del barrio 13, Alexander Mendoza, alias El Portis. Los sicarios encañonaron a los presentes y escoltaron a su peligroso líder. Para lograr la fuga del Portis, primero se enfrentaron contra varios guardias en la puerta del lugar. En estas imágenes se ve a un policía herido intentando recoger su arma. Cuatro agentes murieron y otros dos resultaron heridos en el ataque. En medio del violento hecho, el Portis logró ser liberado. Estos criminales sean debidamente castigados y que sea un mensaje para los que pueden pensar de ejecutar o repetir este tipo de situaciones. Horas después, la policía halló varios de los vehículos en los que se encontró armas. Dinero e incluso un hombre muerto. Estas fueron las principales noticias de la hora. Aquí en El Avance Digital nos encontramos mañana.